El embajador de Nicaragua en Irán, Isaac Bravojain, sostuvo una reunión con el grupo farmacéutico Barakat, el cual ha desarrollado y produce la primer vacuna iraní contra el COVID-19, llamada Coviran Barakat. La reunión tuvo como objetivo establecer el primer contacto para la colaboración y cooperación científica entre el grupo farmacéutico y el gobierno de Nicaragua. Esto da la posibilidad de que el país pueda contar con más medicamentos oncológicos y cardiovasculares. También la vacuna Coviran Barakat. Una reunión para Isaac Nim Bravojain, que nos representó ante el vicepresidente del grupo farmacéutico Barakat, quien presentó la vacuna iraní contra el COVID-19, Coviran Barakat. Y bueno, se ha coordinado ya una reunión con los especialistas nicaragüenses, especialistas iraníes, para conocer en detalle cómo está compuesta esta vacuna, cuántas dosis, etcétera, y estudiar las ofertas que hace desde la cooperación en salud, la República Islámica de Irán, a nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, detalló los lugares y centros hospitalarios donde se estará desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 este viernes. Con vacunación de primeras y segundas dosis en el Centro Familiar y Comunitario del Distrito 1 de Managua, en el Manolo Morales, primeras y segundas de Managua a las 8 de la mañana, en el Hospital Alemán Nicaragüense a las 8, también primeras y segundas, al personal de Salud y de Primera Línea en Puesto Fronterizo, Distrito 7 Policlínico Iraní, primeras dosis, ocho de la mañana, en León Casa de Personas con Universidades Especiales, ocho de la mañana y cinco de la tarde, dos horarios, Municipio de León, primeras y segundas, en León Centro de Salud Félix Pedro Picado, héroe de su piada y de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, a las 8 y a las 5, primeras y segundas, Casa Museo Héroe Nacional Rigoberto López Pérez a las 8 y a las 5, primeras y segundas, en Lapa Centro, en la Cancha Municipal a las 8 y a las 12, segundas, en Nagarote, la Casa Materna, a la 1 y a las 5, primeras y segundas, en Achuapa, Centro de Salud, a las 8 y a las 12, en el Sauce Hospital Primario, a la 1 y a las 5, primeras y segundas, en Santa Rosa del Peñón, Casa Comunal Santa Rosa, 8 y 12, segundas, y el Jicaral, Centro de Salud Noel Brenes, a la 1 y a las 5. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.